Ahora si vengo con todos no me van a detener Y si no aceptan ni modo me los tengo que meter Me cambiaron el apodo y lo voy a agradecer Me dicen jefe de jefe, esto ya lo demostré Esa plaza de caretas también se las puse a arder Yo respetaba al gobierno y a cambio de parecer El comandante la agaña al comando de los edad Pelear de puertos al chupis para proteger la tierra Los dos perdieron la vida, con honor se les recuerda Primo, Joaquín, compañeros que antes jalaban conmigo Ahora me llaman culpable de los males que han tenido Me han achacado sus muertes sabiendo que no es mi estilo Soy el que rey, no estoy solo, tampoco me he dibondeado Tengo las mejores armas, además carros brindados Cuento con un buen cerebro lo que a otros les ha faltado Ya me voy, ya me despido de la gente que me aprecia Oigan bien lo que les digo los que roban y secuestran Vayan cambiando de oficio, oh les corto la cabeza